Música 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 Y mi tía Rosy, gracias tía por el detallazo, de verdad que la quiero mucho, a pesar de que no la muestro, pero la quiero mucho, de verdad no es que yo no soy tan expresiva, pero. Y mi tía Isabel, no hay palabras para expresar, siempre es, sí, mi tía siempre es un misterio, o sea, conmigo, y muy linda, y siempre es la que me ha consentido y me lleva a la idea de todo, tía, gracias, tía, usted es divina, la quiero mucho, la adoro. Y mi tío Moti también, muy lindo, gracias, se ha portado muy bien conmigo, y ha sido un detallazo con mi otro hermanito, tío Moti, que me invitó a su gimnasio, a su casa, por ser, tío, lindo, gracias, y gracias por apoyar a mi papá y todo eso, pero no va a llorar el motico, 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 no va a llorar el motico. Gracias, tío, 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 me tiene boba porque más avisada es divina.